y todo ahí va señores por fin inició en su casa tranquilo nadie va a buscar otra vez ya pertenece a los piratas piratas besos titanes otra vez es un falso de que no cometa falta vaya directamente de Kevin Comunicaciones Cindy Babichio Electrónica Fermín un tiro libre ahí tranquilo de noventa automecánica especialista en KIA bailando Renca un tiro que está en un bello lo más duro que hay señores empieza en un bello en todo está en un bello el equipo que está vuelve de nuevo tranquilo ahí va ahí va de nuevo tranquilo va a arrabar va a arrabar de nuevo pero ahora va a su lado de nuevo de nuevo no si seguimos el partido ahí va para arrabar el bambino arrabar con el bambino el bambino el bambino el bambino detenido con el bambino con Edu Edu y con el chacarra 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 con Bucu 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 si uno lo paso Edu recibe una falta personal Julio que lo lleva a la línea de los sustos se prepara tranquilo positivo el canajato de nuevo en su segundo intento otro canajato tranquilo de nuevo 23 por 16 Barrabá de nuevo Barrabá arriba el equipo de los chitaras ahí ya Barrabá la pelota la lleva Barrabá Barrabá sí con Edu 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 el rebote ya de nuevo Bucu 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 el aire el rebote ya vaya Edu como fallo otra Barrabá cruza la media cancha uno de los pasos Barrabá donde va los tapados pertenece al equipo el chacarrón a poner nuevo cruza la media cancha defendido por Barrabá que hay comunicaciones con su moñita consume el tiempo el chacarrón sí el chacarrón el chacarrón buscándole el dinero sí gol el chacarrón el chacarrón allá el rebote Edu 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 Barrabá Barrabá cruza la cancha sí con Darío Darío en los cielos vaya se la quitaron de nuevo sí Barrabá uno de los pasos con izquierda qué lindo wow positivo el canasto la pelota ya ya de la pierna Darío en los cielos positivo el canasto el chacarrón de nuevo y otro el piso pico de sangre el chulo y así finaliza el primer cuarto el vacador 23 por 20 aquí en el segundo cuarto la manda para yo otra vez la manda de nuevo la manda de nuevo ahí la lleva Edu Edu yo no conocí a Edu tranquilo tranquilo para yo no conocí a Edu consiguién a Pelota 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 otra vez el traidor otra vez ahí va el día la bola la bola y la copia la jajada Wilson Dímer la pelota sigue perteneciendo a Los Pirates Los Pirates Parabullo para el Rojo para Luchay el Mario para Jalabur no ha llegado no había problema otra vez de nuevo tranquilo tranquilo y muñeco de cosas hay que ver ¿cuándo es la pisada? en la mesa me quedan los lapiceros mira acá voy a buscar cuando si bueno tranquilo hay la Edu Edu para con el ella y trajo el otra Edu 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 se mueve Edu Edu la chuleto ay güey tranquilo ahí aquí no es bonito es bonito no es bonito no es 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 se va a jorgar a él es rico sí el paso de treo güey la chifita por fin la chifita por fin el 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 nuevo este tipo de cordón ven a ver el 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 castillo para el bueyco Ahí va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eh Fui, traigo, 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 traigo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ay, ay, ay! ¡Eco yo! ¡Eco yo! Esto es como se está buscando y ahora está cayendo el pantalón qué problema señor es el fronito es el fronito sacando pues no tranquilo hay la chica hay la chica hay la chica tenía que ser ladro hay la chica hay la chica brunito veis un joven veanlo ahí es ladro por ahí tranquilo otro tiro de nuevo eso es un intento, se prepara, se concentra, suelta la espera, positivo el segundo otro tiro ya es un tercer intento se prepara, se concentra, suelta la espera, positivo el tercero 28 por 23 partidos arriba los piratas autotransmisiones, tranquilo si se crece sabiusos, apagada el es nuevo, tranquilo ala la pelota ay la pelota en que dándole bola a la droga no, pero tiene que taiz mar la pelota ven allá con el conito hasta el control rebote el rebote el rebote el rebote el rebote el 33 el traje el rebote 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 eso va a ser avecina el gol el rebote al hachizo al hachizo el rebote el rebote el rebote el rebote el bique el bique otra vez igualito el cliente el domingo elMich male el abote ese el falta personal no glove Give demonstrating el des El Andrés de Ata a los bocitos, tío, que le brito, vea. Ay, güey, de nuevo, tranquilo, hombre. Edu, la pone en hueco. Edu, cruzame de acá. Organiza la balada. Sabe que ese tipo viene. Edu y la llame, boca a boca. Y la llame, la llame, la llame, la llame. ¿Qué llame? Sí, acá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, le llame, es increíble! Jan Esperney, tío, libre. No, Jan Esperney, tío, libre. Se sale por ahí, porque hay comunicaciones por ahí. Ah, por lo cual está. Chiqui va a haber hecho por aquí también, por otro lado. Jumei va a haber hecho por aquí. Mira, otra vez, lo mando a Miki, Miki, otra vez, Miki. Es increíble, Miki, Miki. Ay, güey, de nuevo. Me gusta la lleva, Ángel. Ángel, sí, hasta el fondo. Es para hacer algo con el tonito. El tonito no hay, recibe una falta personal. No prometa falta. Ángel, con el tonito. El tonito, con Ángel. Sí, hasta el fondo, Ángel. Buscando la pierna de la supera, el tonito. Sí, la pierna también. La robería, la robería, la pierna. El día, 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 el día. Otra vez, Lívia. Positivo, el trinito. Ahí, el día. Positivo también. Otra vez. Guau, Rupera, yo te voy. Esto es otra atractiva. Vamos allá. El día cruza a Miki. Vale, que es un pico, pide. Organiza la ropa. Es un pico, por el cobrito, por Ángel. Póngel, Lugas. Ahí va, Lugas. Sí, sí, huevo. Venga, lo que es el plato. A ver, Dios, el largo. Ya, ya, ya. Pues bajo, tituleta, tituleta. Ahí, ahí, Lugas. Ángel, Ángel, Ángel. Y ahora sale por el fondo. Sigue pateneciendo el equipo de la guitarra. Lugas, Lugas. Venga, rebote el negro. Se acabe al negro, al negro. Ahí va, tranquilo. Ahí, Lugas. Lugas, Lugas. Vamos, vamos. Cierra nuestro favorito. Vamos, con el chico, Lugas. Nuevo, Lugas. Lugas, Lugas, Lugas. Pasa la pelota, tranquilo. Lugas, Lugas. Están de nuevo, tranquilo. Lugas, Lugas, Lugas. Lugas, Lugas, Lugas. ¿Cómo el tonito? ¿El tonito? Sí. ¿El pase ya va a caer en la cola? No, no, no. La pelota salga del mundo. Es un tapón que está muy bello, tranquilo. La manda. Otra vez la manda. La manda. Hace un minuto mola la cola. Es la manda. ¿Qué le dice? Si ustedes saben los nombres. Es la manda. ¿Qué le dice? Concibido. El negro de la fila. El negro de la fila. El negro de la fila. Ay, baraj. La chupa. ¡Vamos! 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 Positivo el primer. No sabía que era posible, pocha. Sin interna yo a ningún niño. Ay, eso se lo mantengo. Otra vez. Se prepara. Se concentra. Suelta la espera. Ay, el nuevo de la fila. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya! ¡Positivo el ganasca! ¡Vamos! ¡Ya está quemando el canto, señores! El único, el hijo. La pelota la lleva a los titanes. El hijo. ¿Cómo es? La pelota la lleva a los titanes. El hijo. Escondido por el tonito. El hijo. Esca. León. Y... El hijo. 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 La chupa. Ay, otra vez. La manda de nuevo. Tranquilo. El hijo. El hija mando. Qué Qué El canastazo tranquilo. No juegue por un... El canastazo tranquilo. El canastazo tranquilo. El canastazo tranquilo. Ay, 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 ay. La droga, el metido. Ya, ya. Positivo el canastazo. El son a la teranía ya. Lo den, lo den, lo den. Lo esperó y positivo. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahí va, ahí va, por un lado. Bien, ahí va. É, éndase. Vuelve tranquilo. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Wow! ¡Micky, vio! El canastazo. Lo va, por favor, y que no se ha usado en la cancha. Ya, 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 ya. Y que lo usen, y lo ven, se la ha sacado. Lamentablemente. Se le está vistiendo. No lo usen en la cancha. Por supuesto. Ya, ya, ya. La pelota ayer allá. Ya, sí. Coma el tonito. El tonito abajo. Sí, positivo. El canastazo. Un canastazo. Calmativo y el venido. Ahí va Kelly Bárbaro, señores, el hombre de los años que se queda con su niño. Ves que policito está de Nueva York, eh. Otra vez a ver con tu bote. Ella ya no vuelve con ella. Ella, 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 con ella. Ella le tocó al aro. Julieta con la chispa, la chispa, la chispa, la chispa, la chispa, la chispa. Ahora sale con bote, pertenencia de Quito, los piratas. Los piratas le tocó el androide. Ya con el conito. El conito, sí. El conito. Arriba como dice. Ahí se lo tiene. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Positivo el canasto. Un canasto de Wilbert es para nada. ¿Cuánto tiene el 33? Un minuto aquí. Positivo el canasto. Ahí va Miki. Miki, que es Miki. El negro. El Elías. El Elías. El Elías de nuevo. El negro. El Elías de nuevo. El negro. Entre todos. El negro. Yo vi un toro y un cabezazo ahí. El Elías de nuevo. Positivo el primero. Positivo el primero. Positivo el primero. Saludos para Pelolito de Dorado. Le anda por ahí. Acompañado de Miki. Otro tiro más de Miki. Tranquilo. Miki lo llevaron a esta nube. Sí. Los piratas por el juego. Cruzan la media cancha. Ella. Ella. ¡Wow! El Elías. El revo. El revo. El Elías. El Elías. El Elías. Cruzan la cancha. El Elías. La pelota de Elías. Venga Tolito. Venga Tolito. Venga Tolito. ¡Venga Tolito! ¡Vamos! Positivo el canasto. El El Elio. El El Eny. El El Elio. El El Elio. El Eny. El Elio. ¡Gracias! 53, 37 53 por 37 Iniciamos el segundo cuarto Tranquilo, ahí va Buen pase con el varón Que caipichazo Y así como es para la segunda mitad El partido Si, la pelota la lleva Chacarrón Un bubu, un bubu a la mano Un bubu, si, buscando a quien pasar Un bubu ya El flaco sacó la camilla Ahora pertenece a los piratas Otra vez de nuevo lo hizo tranquilo Un bubu, un bubu 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 Un bubu Ahí va tranquilo Guau, ahí va Guau, ahí va Guau, ahí va Guau Guau Ahí, ahí Ahí Aquí hay tantos morenos No saben cuáles son Están sacando Calo de la temporada Chacarrón Chacarrón Un bubu Un bubu Un bubu Si, comenzar Chacarrón 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 De tres De dos de los cielos Y la West Salvar Cuando sigue Teneciendo a los titanes Un bubu El bubu Guau 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 Sí Buen padre Uy, güey, ay güey, ay güey, ay güey. Sí, el al menos, un cinturón de carazo. El al menos, un cinturón de bolsa. Ey, güey. La pegada, la llave, el güey. Y los decimos, la falta personal, no comenta falta de Dios. Claro, esta no güey. Está atrás de nuevo. Güey, güey, entremedio, para el mejor. Güey, así, con cinturón de todo. Sí, el al menos, un cinturón de bolsa. Y los decimos, la falta personal. Un, tres, cuatro. Sí, el al menos, un cinturón de bolsa. Sí, el al menos, un cinturón de bolsa. El al menos, un cinturón de bolsa. Por fin, cerrada de una saga. Y la bala de nuevo, la bala. Ahí va, la bala, la pedido, la pedido. La bala de nuevo, la corrió, la pedido. ¡Oh, Dios! ¡Ey, Javier! ¡Ey! ¡Ey, Javier! ¡Eso es varón! ¡Ey, Javier! ¡Oye, Javier! ¡Caúdame, Javier! ¡Wow, wow, ¡oh, eso es! ¡Eba! Miki de nuevo Tranquilo y siga jugando La piedra de la mano La piedra de la mano La piedra de la mano Los titanes Chacarón Otra vez de nuevo No le deis mano Chacarón 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 Otra vez de nuevo Otra vez de nuevo Si Un brazo Un brazo Un brazo La pelota El tonito El tonito El tonito El tonito El tonito Miki por La pelota Miki por Pai Otra vez El tonito El tonito Chacarón Ese Contreras Miki Un brazo El tonito Un brazo Un brazo que volvió a la línea de los sustos Esca es la línea de los sustos Concibido ganazo Esca Esca A por el caco tiene la línea de la cabeza Ahí va de nuevo Tranquilo El fufu Ahí va el fufu Y recibe las bandas personales Esca No te matasandarias Volvimos más atrás Un malante Este es el equipo de los piratas Esto es increíble lo que esta pasando Son los titanes Ya Ahí va Abri con el pelito Esto es el equipo de los piratas Ya Ya De nuevo Con el albino El albino Ya Con el albino El albino Un pelota El albino El albino El albino Otra vez de nuevo El albino 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 Allá, con el brazo, uno, con el bala, la bala con el chacarrón, chacarrón va haciendo, y recibe una falta personal, ya comenta la falta, ya se ha formado, ya se ha formado, vamos, el chacarrón, chacarrón falla su primer intento, chacarrón, ese es el intento, se prepara, se concentra, suelta la espera, positiva el segundo, la pelota, la pelota, la pelota,